Sucesos, géneros, chismes, disciplinas y mucho más en... Historias del Cine Hola amigas y amigos de Filmadores, soy Mario Alberto Román y el día de hoy les quiero dar la bienvenida a esta nueva edición de Historias del Cine ¿Del Cine? Ah, caray ¿La verdad que como? ¿Comes? Ok, tú solito Su podcast de confianza Sin manos Como cada semana ¿Comes? Insisto, no me manches Como cada semana quiero darle la bienvenida a El Buen Galo Sotres Hola Galo, ¿cómo estás? Hola familia filmadora, ¿cómo están? Muchísimo gusto de volverlos a saludar en este su espacio recreativo, divertido y emocionante que es el podcast de Historias del Cine que fíjate que hoy que estaba escribiendo el capítulo, ¿no? El siguiente capítulo que me toca a mí porque somos bien cabrones y los escribimos desde hace un chingo Exactamente Todo está muy bien planeado Todo está muy bien planeado Hasta la primera broma del principio estaba fríamente calculada En realidad es Tu inconsciente queriendo salir del clóset Mis filias Tus filias Pero bueno, justo hoy que estaba escribiendo dije Ah, se llama Historias del Cine porque no es la historia del cine sino es historias que han pasado en el cine Que perspicazgalo, no lo puedo creer No, no, no puedo creer que después de 16 episodios Por fin haya entendido el verdadero significado Pero eso es lo bonito que estamos aquí sentados para contarles una bonita historia Un chismecito, el ahuevo chismecito de lo que viene siendo el delicioso de sus películas favoritas Y también estoy muy contento de que cada vez somos más En el grupo de Historias del Cine Somos como 10 personas Exactamente Como 10, 11 personas No lo puedo creer Ese selecto grupo de seguidores y amantes de este podcast Les quiero dar las gracias, ¿no? Porque nosotros lo hacemos para ustedes Esto es con todo nuestro corazón y todo nuestro cariño Para ustedes que nos escuchan Y a toda la gente que no sabe lo que estamos hablando Busque el grupo en Facebook de Historias del Cine Ahí piden el acceso Y nosotros se los otorgamos Acuérdense que ese grupo es libre de hate Es para que nos comenten qué opinan del episodio Qué historias les gustaría que contáramos Ahí vamos a regalar cosas de filmadores eventualmente O sea, se van a armar muchas dinámicas Está muy bonito Así que, únanse Y les vamos a dejar Para la gente que nos está viendo en YouTube Les vamos a dejar el enlace directo al grupo En la caja de los comentarios Para que le den Se unan Y podamos cotorrear en corto Se arme la cotorrea, ¿no es cierto? La cotorrea Chingada Es que ya en estos días Ya nos ganaron todos los verbos Ya no podemos Se arme la filmadoriza La filmadoriza La chismesiza Pero bueno, sí Se aceptan comentarios Mentadas de madre Y piolines con bendiciones Ahora sí, Galo Vámonos recio El día de hoy les voy a contar La historia Que conmocionó A la comunidad cinematográfica De este país Una de las historias, ¿no? Bueno, sí Una de las historias Les voy a contar la historia Que desató un fiero debate Sobre la autoridad de una película El chisme del lavadero Que puso como tu tía Viendo ventaneando A todos los hipsters con boina De la Roma condesa ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? O sea... No mames, güey No mames ¿Ya viste? ¿Ya viste Nuevo Orden? La dicotomía del cine De arte del autor Está muy cabrana Maldito cine gringo Que nos viene a robar El arte El imperio El imperio Foco el imperio Adiós El imperialismo Adiós, Trump Bye, bye, Trump El día de hoy Les voy a contar La historia del pleito Que acabó con la amistad Y colaboración Entre Alejandro González Iñárritu Y Guillermo Arriaga Pam, pam, pam Alias El Negro Me agarras Y Memo Verdes Me mueves No mames Síganos para más chistes De primaria Pero bueno Para empezar nuestra historia Tenemos que irnos Un poquito más atrás A la década De los noventas O sea, hay que ponernos Hasta atrás Hasta atrás Salud Salud Jóvenes Y igual agarren un pomito Un chupecito, ¿no? Para que sea más agradable Cálmate, Jordi No, este es un espacio Este es un espacio Para que ustedes se relajen Sírvanse una chela Una bebida Júntense con los compas A ver este podcast Comenten Y a nivel de Es más, los invito A que de este capítulo Voten en el grupo selecto De Facebook ¿Quién está más pendejo De los dos? ¿Si Alberto o yo? Espero no ganar Tenías razón al principio Cuando dices que ya Todo está ocupado En el mundo de los podcasts Pero bueno, lo decía Honestamente, muchachos Bueno, nos tenemos que Ir a la década De los noventa Esa década Fue una década difícil Para el cine nacional El público mexicano Se había alejado Del cine producido En el país Para posar su atención En el cine Hecho en Hollywood El maldito imperio El maldito imperio Justamente tiene que ver Con el tratado De libre comercio Que Ya no leas mi historia Cabrón Ah, ¿si dices eso? Pues es un dato Que todos lo saben No, que ya me voy a callar La siguiente línea Ok Los tratados De libre comercio Favorecieron a la industria Del vecino del norte Y acabaron de hundir En la desgracia A la incipiente industria mexicana O sea, de por sí En ese entonces A ver si no te vuelvo A chotear A spoilear La La historia Pero justo en ese entonces Veníamos de una muy mala racha De cine mexicano Ocho entero Con todo este cine De ficheras De los Hermanos Ahumada ¿Se llamaban? No, ¿cómo se llamaba? Almada Almada De los hermanos Almada La saga de Lolita La trailera O sea, veníamos de una mala racha De producciones Sí Y no Siento que a veces Y aquí Galo está haciendo Como esos hipsters Que tanto critica Tenemos Tienen a criticar Ese tipo de cine Pero realmente Ese cine Tiene Un valor Natural Por el contexto histórico En el que Ocurrió Y tiene una razón de ser Entonces No creo que esté Tan bien Que lo Demeritemos así Pero sí Veníamos de ese cine Ok Pinche Galo hipster Pinche ¿Cómo lo dicen? Neoliberal Maldito neoliberal Pero bueno Este A pesar de los esfuerzos De varios cineastas Y promotores culturales El cine en nuestro país Estaba prácticamente muerto Se llegaron así En los 90 Creo que por el año 96 Este A producir como 15 o 16 películas En total Y era Y eran realmente Números bastante Alarmantes Y películas Que pues desgraciadamente La gente No iba a ver al cine El fin de siglo No era prometedor Para los cineastas mexicanos Sin embargo Ay sin embargo Estaba ¿Cómo se llamaba El mundo de Sofía? ¿O cómo era? No el de Que se iba a matar La niña Que es Bórrame el recuerdo De este amor Que de ahí sacaron El meme ¿Cómo si? ¿Esterna o resplandor De una mente sin recuerdos? No 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 De la película mexicana De una niñita Que tiene una pistola Y se quiere suicidar Ah la de Después no Algo de Lucia Lucía después del fin del mundo Sí Antes del fin del mundo Antes del fin del mundo Bueno Gran película mexicana Sin embargo Ya me callo Este Ay chinga Ah ya De entre las cenizas Surgió una película Mexicana Que cambiaría todo En el año 2000 Se estrenó Amores perros Ah caracas Gran 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 película Del cine en general No solo del cine mexicano Yo también creo que es una Gran película güey Cuando No sé si te pasó Este Y ahorita ya regresamos Otra vez a A nuestra A nuestra historia Este Yo también crecí Con el cine gringo Con el cine hollywoodense Con Terminator Volver al futuro Duro de maldad Y todo este tipo de cosas Y no tenía una buena relación Con el cine mexicano Para mí el cine mexicano Era el cine que veían Mis abuelitos De Con Pedro Infante Y todo ese tipo Sí era el que veías En de película 21 Totalmente de acuerdo güey Y de repente sale Amores perros Y fue la primer película Honestamente Que me hizo Interesarme por el cine Hecho Hecho en México A pesar de que tiene Una manufactura O sea Mi relación con Amores perros Es de amor y odio Porque sí es una gran película Pero sigo O sea Sigo pensando que es un poco sucia La fotografía Ok Aunque creo que está hecha Intencional Totalmente de acuerdo Y es una referencia O sea Si ustedes ven películas Como Slumdog Millionaire Y así Este No sé que otra se me ocurra Pero tienen como Como esas que son como Del gueto de otros países Pero Pues acá en México 8 Mile De hecho que también fue Fotografiada por Rodrigo Prieto Entonces Sí Sí marcó como una tendencia En el cine global Incluso Sí Contar ese tipo de historias Eso sí es cierto Ahorita al final de la historia Voy a contar una cosa Que era cierta A partir de Amores perros Pero bueno La película escrita por Guillermo Arriaga Y dirigida por Alejandro González Iñerritu Fue todo un suceso La película obtuvo premios En el Festival de Canes Ganó 11 premios Ariel Recadó 95 millones de pesos en taquilla Y fue un éxito con la crítica Por si esto fuera poco La película se convirtió En el estandarte Del nuevo cine mexicano Y obtuvo una nominación al Oscar A Mejor Película Extranjera Si mis datos no me fallan Hacía 20 o 25 años Que ninguna película mexicana Obtenía una nominación Y Amores perros Este Fue todo un suceso Ahí Rompió la medición Creo que lo de los 11 Arieles Sí Un Ariel Se comenta que no es tan difícil de ganar Nosotros no tenemos ninguno Pero Aparte tampoco valen tanto Sí Pero bueno El éxito de la película Inauguró por todo lo alto La colaboración entre el escritor Y el cineasta debutante A esta colaboración Le siguieron otras dos películas Que tal vez Las hayan oído por ahí Que se llaman 21 gramos Y Babel Respectivamente Para así concluir la autodenominada Trilogía de la muerte Que me gustan mucho 21 gramos Que igual tiene esta estética Así Ajá Sucia Y Babel Creo que me gusta más Babel Que 21 gramos Pero Este Es tan cool O sea Me parece Una buena incursión Porque ya eran producciones Anglosajonas Y mexicanas Sí Con talento mexicano O sea Creo que fue la De las primeras En las que los mexicanos Empezaron a colar En Estados Unidos Y lo hicieron muy bien El éxito De esta colaboración Llevó a la dupla De los realizadores A los festivales de cine Más importantes del mundo Les abrió las puertas A la meca del cine Y los convirtió En figuras En las figuras Más representativas De la industria Y de hecho No solo a ellos Este No solo a Guillermo Arreaga Ni a Iñárritu Sino también A Gael García Adriana Barraza Recibió una nominación Al Oscar Por mejor actriz secundaria Creo Con Babel Este Rodrigo Prieto ¿Sabes? Como toda esta Toda esta Camada Que surgió De Amores Perros Que Rodrigo Prieto Sigue Es como de los fotógrafos Favoritos De Scorsese Ahorita ¿No? Si Creo que Ha fotografiado El irlandés Lobo de Wall Street Silencio Creo que todas Las de Scorsese Desde Lobo de Wall Street Hasta acá Hasta acá Las ha fotografiado Sí Pero bueno Lo malo Es que esta historia De amor No termina Ahí No termina En un final feliz Como la mayoría De las historias De amor Exactamente El 16 de enero De 2007 Mientras los realizadores Estaban en campaña Para la temporada De premios de Hollywood Con la película Babel Guillermo Arriaga Ofreció una entrevista Radiofónica A Carlos Loret de Mola Maldito imperialista Donde afirmaba Que la relación laboral Entre él E Iñárritu Estaba acabada Pero ¿Por qué una colaboración Tan exitosa Terminaba de manera Tan abrupta? Después Del enorme Éxito De Amores Perros Y la vorágine De atención mediática Premios Y alabanzas Que recibió la película Y su director El escritor Guillermo Arriaga Tuvo Tres preguntas Tres Preguntas Tres Una ¿Qué nombre aparecería Después de la leyenda Una película de? Dos ¿El autor de la obra Cinematográfica Es el escritor de cine? Es decir ¿El artista que lleva La historia al papel? ¿O el intérprete De esta obra Es O el intérprete De esta obra Es decir El director Y por último ¿Quién sería El encargado De recibir Los premios De las películas Que hicieran Ambos colaboradores? Que sigue siendo Una pregunta Que hasta la fecha No tiene respuesta Todavía en el cine Extranjero Que no tiene que ver Con Latinoamérica Los autores De la obra Los guionistas Tienen más reconocimiento Y es algo Que se sigue peleando En la actualidad En el cine mexicano De hasta dónde Llega el crédito Del escritor ¿No? Porque a final de cuentas Es el que concibe La historia Pero también Es una gran responsabilidad Llevarla a la pantalla Es un debate Interesantísimo Que ahorita Andamos Al final de la historia ¿En él te parece? En él te parece Sí Muy bien Me parece Todos estamos muy parecidos Entonces Nos parecemos mucho Antes de Amores Perros Guillermo Arriaga Ya había destacado Como escritor Tenía tres novelas Publicadas Y una de ellas Había sido adaptada Al cine Por Gabriel Retes Digo esto Porque En la literatura El escritor Es el autor Incluso En el teatro Se reconoce al escritor Como el autor De la obra William Shakespeare Por ejemplo Es el autor De Romo y Julieta Sin importar Quien chingados Dirija la obra ¿Estamos de acuerdo? Sí Siempre es como De William Shakespeare Sueño De una noche De verano Exactamente Dirigida por X o Y Persona Incluso En el teatro Le dan más peso Al mismo productor O De la obra Que al director Hasta los actores ¿No? Ajá Hasta el interpreto O sea Un director de teatro No suele ser tan reconocido Como Porque pues Realmente solo No sé Su trabajo se limita A los movimientos Del escenario A la dirección De los actores La puesta en escena La puesta en escena Sí tiene que haber ahí Una cuestión De Decía por ahí Maquino No sé si Si es él Pero que Que la diferencia Entre un guionista Y un Director de cine Es que El guionista Es un Autor de la creación Y el director Es un Autor de la interpretación O sea El director Tiene que beber De la creación De otras personas Para ponerle su visión Entonces Este Sí nada más Pues sí nada más Sí obviamente Arriaga Como venía De este mundo Literato En el que Todo el crédito Era para el autor Pues sí se sentía Como medio O sea El ego Después de tanto Reconocimiento Es obvio Que digas Güey O sea Sí que padre Que todo el mundo Que tú estés siendo Más famoso Por películas Que yo te estoy Escribiendo Pero al final De cuentas Todo lo que Tu carrera Está basada En mis ideas Totalmente de acuerdo Es una Es un interrogante Y un debate Bien válido Y bien interesante Arriaga Siempre se ha considerado A sí mismo Como un escritor El término Guionista No le gusta mucho Porque Según su percepción Ese término Le quita autoría A la obra Arriaga Participó Activamente En el rodaje Y la realización De Amores Perros Consideraba Que la película Era tan suya Como Diñárritu Sin embargo Al final del día El director Fue quien recibió Todas las palmas Arriaga Eñárritu Tenían un acuerdo No escrito De que ambos Recogerían Todos los premios Que recibiera la película Sin embargo Ese acuerdo No fue respetado Por el director Porque empezaron Como siendo compas O sea Es como cuando Con tu compa O sea Tú dices Oye Quiero hacer una película Y los dos dicen Bájalo Siempre está la interrogante De Y bueno ¿Quién la va a dirigir? Incluso nos ha pasado Este Que tenemos Como esa discusión Amigable De ¿Quién la va a dirigir? No No es amigable Nos odiamos Nos odiamos En secreto No pero Esto es 100% real Cuando haces proyectos Con tus amigos Y a todos Todos colaboran En la historia Y en la realización Creo que es muy importante Que desde el principio Digan Güey Yo voy a ser el director Totalmente de acuerdo Sí Creo que siempre Es bien importante Tener todos los términos Bien claros Para que después No haya ningún problema Y que puedan enfocar Todas sus energías En hacer que Ese proyecto sea mejor Y no estarse peleando Por Otras cuestiones Que no tienen tanto que ver Con Con la realización Del mismo proyecto Pero bueno Este La presencia de Arriaga En los sets Disminuyó De una película a otra Por ejemplo En Amores Perros Estuvo en la mayor parte Del rodaje Su presencia En 21 gramos Se redujo A algunas escenas Y Antes de empezar A filmar Babel Y aquí viene La primera objetada Iñárritu Le notificó Que no le permitiría Acudir al rodaje ¿Qué? Así a la Hasta por contrato Así No Este vato No puede entrar Pero le escribieron Juntos también ¿No? Sí Y no En teoría Lo que se dice Por ahí Es que Pusieron las ideas Desde cuenta Iñárritu dijo Me gustaría una historia De X o Y Y Arriaga fue El que la La estructuró La puso en papel La primera decisión Que tomé En aras de ser Congruente con la película Fue excluir del guión Bloques enteros De estereotipos Y lugares comunes Que dramáticamente No aportaban nada Y que dibujaban Ese México idealizado Y gracioso Que ya no existe Iñárritu Hizo estas declaraciones En el libro Babel Que habla Sobre la recesión De la película Donde deja de manifiesto Las libertades Que se tomó Al excluir Al guionista De la misma Es decir Iñárritu dijo Lo primero que hizo Fue arreglar tu cagadero O sea Básicamente le dijo Perdiste el toque Te estás mamando Y no estás yendo Por el mismo lugar Al que yo quiero ir Totalmente Que hasta ahorita Me parece Un argumento Bastante justo ¿No? Porque si al final De cuentas Era una película Era una película Que quería dirigir Iñárritu Y él estaba poniendo Los contactos Y todo Y le dijo A su escritor De cabecera Oye Échame el paro Y al final El trabajo Que le entregó No plasmaba La visión Del director O sea Pero Ya no era una obra Que venía Desde Arriaga En sí Ajá Ya era una obra Casi casi por encargo ¿No? No creo Creo que La cuestión De las obras O de esta trilogía De la muerte Era Era una Colaboración Genuina Que decía No Vamos a hablar De estos temas Y los dos Ponían ahí Escribir Y todo Este desmadre Pero al final Pues este Arriaga Dijo Nel Una de las cosas Que empecé Que me dijo Un profesor De tu escuela Que nunca mencionas Exactamente Que Que tiene razón Y con la que me he quedado Mucho Era como de este Que él andaba mucho En este pleito De los guionistas Y los directores Y decía que Por eso No se pone En el guion Cuestiones como Haz un paneo Haz un push in O todas estas Estas cuestiones técnicas Porque el director Siempre va A creer Que te estás metiendo En su trabajo Y entonces Me decía Mi profesor Y nada más Por chingar Te va a cambiar Ese 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 plano Entonces Me van a sugerir Incluso Cuando hacemos Contenido O en la televisión A eso le llamamos El famosísimo No produzcas Joven O no produzcas Que es como Un zapatero A tus zapatos O sea Si estás apoyando En este proyecto Pero las tomas Los planos Y la interpretación Déjamelo a mí Tú céntrate En los personajes Y en el desarrollo De los mismos Creo que El que es entendido Quede bien Ayuda A que justamente No haya como Esta batalla De egos Totalmente Y siempre es difícil Siempre es Es una cuestión difícil Cuando haces una Colaboración creativa Que Que puedas Llegar a Como a un Entendido O a un justo medio Porque siempre A lo mejor Tienes una idea En la que crees muchísimo Y a lo mejor La idea de la otra persona Es muy buena Pero nada más Por tu ego Es como No mames Mi idea La puedes defender Y puede terminarle Haciendo daño Al proyecto Pero bueno Arriaga No se quedó callado Y denunció Que su obra Había sido motilada Sin su consentimiento Como Cereza del pastel Arriaga Se unió a la revolución De los guionistas europeos Que en 2017 Publicaron un manifiesto Exigiendo cambiar El papel de los guionistas En el cine Donde reclamaban La autoría de la obra Y contradecían La teoría del cine de autor En 2007 ¿No? Sí Dijiste 2017 Ah perdón 2007 Este ¡Venga! Y contradecían Contradecían a la teoría Del cine de autor Que daba la paternidad A la obra De la obra A los directores La teoría del cine de autor Tiene que ver Nació en Francia Por allá de los 60 Justo con toda esta onda De la Nouvelle Vague La nueva ola francesa Nouvelle Vague Nouvelle Vague Este Ulala Donde los directores Asumían que ellos Eran los únicos autores De la obra Y que no eran No eran ni el productor Ni los intérpretes Ni nada Y que Le daba pues como Esa fuerza Y esa paternidad A las A las películas Se la devolvía A los directores Y es una escuela Que ha permeado Desde ese entonces A todo el mundo Es la escuela Que se sigue enseñando En las escuelas De cine Por ejemplo Ahorita en México Si tú vas a escuelas Del CCC O del CUEG Lo enseñan muchísimo En AC ¿No? Ahora en AC Yo tenía Este Una amiga Que estudiaba producción En el En el CCC Y me decía Que llegaban Momentos En los que Literalmente Los profesores Te decían Es que El productor Está al servicio De la visión Del director Si a un director Se le ocurre A las 3 de la mañana Tener un elefante En el set El productor Lo tiene que conseguir Y si a las 3 y cuarto El director Le dice que ya no lo necesita Pues es su Pues a la chingada Que esta corriente Es como muy romántica O sea Pone en un lugar Muy romántico Al director ¿No? Creo que Esta idea Del director Siendo la máxima autoridad Hace más bien Referencia A directores Que ya estaban Colocados En la cima Y que si Los estudios Se ponían a sus pies Y a sus órdenes Porque sabían que El producto Que iban a realizar Era un producto Era un producto bueno Y era un producto Que iba a vender Porque tú ahorita En el cine industrial En el cine globalizado Hay 14 mil figuras De poder Arriba del director O sea El director Es solo una pieza más Del rompecabezas Por así decirlo Y se le da la batuta Como la visión creativa Al director Y si creo que siempre Es importante Que exista una Pero también No sé Por ejemplo En el universo cinematográfico Marvel Creo que la mano De Kevin Feige Feige O ese güey Este Es muy evidente Entonces No sé Que tanto Le podríamos dar Por ejemplo A los directores Una Un pedo De autoría Y a Kevin Feige No ¿Me explico? Pues es que Creo que por eso La entrega De los Oscars Es tan clara Como Hicieron el mejor director Y a mejor película Porque el mejor director Se les reconoce El trabajo como director Pero la mejor película Es una decisión conjunta Porque a final de cuentas Es una industria Es una marca Es un arte colaborativo Es un arte colaborativo Y yo creo que Kevin Feige O sea En un ejemplo Como de la publicidad Que es en la industria En la que trabajé Kevin Feige Viene siendo el cliente O la marca Y el director Viene siendo el creativo Que va a hacer la campaña Para esa marca O sea La marca ya tiene Sus estándares Sus lineamientos Ya sabe lo que quiere Ellos prácticamente Te imponen el cast O el presupuesto O lo que quieren Y tú con eso Ya decides Si haces Una gran película O no Que prácticamente En publicidad El director Es pues esta persona Que nada más Convierte las ideas Traduce las ideas De los clientes Al lenguaje audiovisual Y no tiene como más Más relevancia No tiene como Como un poder autoral Ahí Ahí No, no hay No, no hay Y de hecho Creo que a partir De estos manifiestos Empezó la discusión De que era realmente El cine de arte Porque el cine de arte Hace referencia Al cine de autor Pero si un director Hace una película De autor Pero de superhéroes Y esta que llera Sigue Sí, exactamente Sigue Sigue Por ejemplo Christopher Nolan Con la trilogía de Batman Sigue siendo cine de autor O sea Cine de arte Porque la definición misma Del cine de arte Es que El escritor y director De la película O sea Que sea la manufactura Como De él De él Ajá Pero también Del otro lado Está lo que dicen Que es como Esta contracorriente En la que Tú solito vas O sea Entonces Este Por ejemplo Este Josh Weddon El director De las primeras Dos películas De Avengers Decía que a él Le cagaba Que le Que le dijeran Que cuando iba a volver A hacer una película Íntima y personal Porque él decía Que para él Sus películas íntimas Y personales Eran Avengers 1 Y Avengers Age of Ultron Entonces Si el director Que también en ese caso Fue el guionista Este Está involucrado En este proyecto Y hace la película Y para él Significa algo Y tiene su visión Particular Es o no Cine de arte O cine de autor Ahí se los ponemos Está cabrón La definición Desde México Declaro estar Totalmente de acuerdo Con el manifiesto Hagámoslo internacional Debemos dejar claro Que nosotros Somos los autores De las películas Especialmente Cuando el guion Es original Es decir No adaptado Acudiré a cualquier sitio Que sea necesario Para defender esta causa Hoy he sido nominado Para el mejor guión En los globos de oro Y he hablado A la prensa De este manifiesto europeo Esas fueron las declaraciones De Guillermo Arriaga Cuando se sumó A esta revolución De los guionistas europeos Que lanzaron el manifiesto Que les hablábamos Hace rato O sea Ya se estaban tirando Mierda Pero indirecta La clásica Dimes y directos De ventaneando De Oye Dijeron tal cosa En tal medio ¿Qué opinas? No mames Si ahorita se pone peor ¿Neta? Si Se pone más De ventaneando Arriaga Fue excluido De la promoción De Babel Su espacio En el pressbook Oficial de la película Era mínimo Durante la campaña Publicitaria De cara a los premios De la academia Había un anuncio En el que figuraban Varios de los nominados Pero significativamente No estaba el guionista Premiado en Canes Que ya había sido nominado A la estatuya El 29 de febrero De 2007 Después de ¿Qué es esto? Después de la ceremonia De entrega De los premios Oscar Donde Babel Solo se llevó Un premio A Mejor Música Original Alejandro González Iñárritu Publó una carta En la revista ¿Publicó? Publó Publó Publicó una carta En la revista impresa De Chilango Que decía Lo siguiente Gran revista Para publicar declaraciones Cabrón Guillermo Qué lástima Que en tu In Otra vez Guillermo Qué lástima Que en tu injustificada Obsesión por reclamar La sola autoridad De una película Parezcas desconocer Que el cine Es un arte De profunda colaboración Lo mismo que tú dijiste Como si tú hubieras Escrito la carta Qué raro No fuiste Y nunca te has dejado sentir Parte de este equipo Y tus declaraciones Son un lamentable Y muy reductivo Punto final De este maravilloso Y colectivo proceso Que todos nosotros Hemos vivido Y ahora celebramos Es una pena Que a lo largo de un año En la mayor parte De las entrevistas Que te Que te han hecho Y que hemos podido leer Más que un reconocimiento Al trabajo De todos nosotros Cállate Más que un reconocimiento Al trabajo De todos nosotros Solo hemos podido Percibir amargura Y un insistente reclamo De atención mediática Hacia tu persona Suerte en tus futuras películas Por si esto fuera poco Esa carta estaba firmada Por Rodrigo Prieto El director de fotografía De Babel Gael García Bernal Adriana Barraza Gustavo Santaolalla El compositor musical Brigitte Brock La directora de producción Martín Hernández Diseñador de audio Y Stephen Murión O sea es decir Gustavo Santaolalla Que se acababa De ganar el Oscar El Oscar Por esa película Le dijo Para de mamar O sea el tóxico Eres tú No nosotros Wey abre los ojos Amiga date cuenta Te vas a quedar sin amigos Deja de estar mamando Exactamente Después de eso Los dos guardaron silencio La verdad es que Arriaga durante todo El proceso ¿Dónde lo guardaron? Lo guardaron ahí En su En su Cajón En el cajón de su bañera Ah ok Este Guardaron silencio Después de Estas declaraciones Pero en honor a la verdad Arriaga ya había estado Haciendo entrevistas Donde él se declaraba Pues autor Inocente Autor de la De la película Y pues declaraba Como todo este tipo De cuestiones De la autoridad De los guianistas Y bla 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 O sea En su locura No ya Aquí soy No sé si locura Yñarri tú O sea Él decía Babel Es mi película Sí Pero si no la trabajo La tierra La tierra es de quien La trabaja Verga Ahorita seguimos En ese En ese debate Fue 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 hasta 13 años después Del incidente Que Arriaga Reviró A esta carta Toda la historia Es muy personal Amores perros Contenía el nombre De mi perro De mi mujer De mi familia Y de mis amigos Porque es la película Del director Tú me dijiste Qué escribir O qué Parte del pleito Fue porque Algunas revistas Empezaron a decir Que este señor Era el director De mis escritos Y eso lo infureció Yo no demerito La aportación Del director Es fundamental Pero no es como Que fui su empleado Ay perro Si a mí no puedes Cabrón Te van a faltar manos Para pelarme La ve para acá Así mero Si a mí tú Estarías dirigiendo Las ficheras Cinco puto Así se la dejo No man No estoy bien Bueno La última declaración De la escritora Propuesta del tema Fue la siguiente Soy más feliz ahora Hace mucho que pasó Tengo 13 años De no hablar con este hombre Y no me interesa No he visto sus películas No me interesa nada De lo que haga O de lo que diga Por mí en un hogar Y me dice Después Después Me olvidé Y me Es correcto ¿Cómo ves? No me amas Durante Si eran novios Es como ¿Verdad que sí? Es como una ruptura Así de De amantes Sí, sí, sí Durante estos años De colaboración La insistencia de Arreaga Por ser reconocido Como autor de la obra Fue subiendo de tono De una discusión filosófica Pasó un pleito de egos Que terminó destruyendo La relación A pesar de los problemas Arreaga Siguió colaborando Con Inheritu Porque el director Le dijo Kit Richards Y Mick Jagger No se hablan No tenemos ni que hablarnos Solo trabajemos Juntos Ay Mamones Pues sí Porque al final de cuentas El varo Es varo El reconocimiento Es reconocimiento Y tienen que admitir Que hacían buena mancuerna Uno no puede vivir Sin el otro Y aquí es donde Yo les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Al principio Se creía Que Inheritu No iba a lograrlo Sin Sin Arreaga De hecho Su primera película Sin Arreaga Fue Si no me recuerdo Beautiful Y horrible Que es una muy mala película Y después Lo único que me gusta De Beautiful Es que hay fantasmas No hay ninguna razón Por la que hay fantasmas Pero La neta es que yo me quedé Dormido a la mitad Ya no me acuerdo Ya en señor ¿No? Porque ya eras De avanzada edad Entonces Ya güey Ya ya estaba así como No pelo Estoy viejito No pelo Pero bueno Todo el mundo decía Que iba a ser De 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 Inheritu Sin Arreaga De hecho También Inheritu Tuvo varios problemas Con Javier Bardem A la hora de la realización De la película Y siempre se le atribuyó A Inheritu Que no era tan buen director Que era Uno de Un tipo que filmaba mucho Y que Su editor Era el que encontraba La película Por eso De ahí Viene Creo yo La insistencia De Inheritu De hacer Estas Películas Grandilocuentes Donde muestre Todos sus superpoderes Que son Birdman Y el renacido Y el renacido O sea ¿Crees que se haya obsesionado Con esta idea De Te voy a demostrar Que soy mejor sin ti? Es como este güey Que corta O esta morra Que corta Y se ponen Bien buenotes Y suben fotos Sin playera Y dicen así como de Hola Soy Galosotres ¿Cuál es la...? Así Como esos güeyes El despechado La fuerza La fuerza del despechado Es impresionante O sea ¿Hasta dónde eres capaz De llegar Para demostrarle A la persona Dueña De tus rencores Que no la necesitas? Totalmente Creo que eso Le pasó También creo que Justo después De ahí A los dos Les fue un poco mal Arriega Hizo una película Que se llama En vacaciones 8 No Que se llamaba El búfalo de la noche Basada en una de sus novelas Que ya tenía escrita Que tampoco fue muy buena Y... Protagonizada por Diego Luna ¿No? No recuerdo Creo que sí Según yo sí La verdad no me acuerdo Pero Lo que recuerdo muchísimo De la película Fue la insistencia De Arriega De... Que la película Se llamara Bueno traje el título Como su libro El búfalo de la noche El búfalo de la noche Una película De Guillermo A ver otra vez Cállate Una película De Guillermo Arriega Dirigida por XY Vas ganando eh En la competencia De quién es más pendejo Sí O sea Él quiso que le hicieran Como un título De marquesina De teatro Sí Y de hecho Por contrato Hasta lo puso Y... Pero la película No le fue Nada bien Y después Este vino El dulce sabor De la venganza Es como cuando Tu ex te dice Estoy mejor sin ti Y a los seis meses Sale que Su güey le puso el cuerno O algo así Y es como Con galos o tres Imagínate Todo Todo termina en galo Todo termina Pero bueno No Y después dirigió Una película Guillermo Arriega Que con Charlize Theron Me parece Y que tampoco Le fue Nada bien ¿Cuál? Tan no le fue bien Que ni siquiera Te acuerdas De esa película Que se llamaba Algo como Llamas No recuerdo Soy muy malo Recordando eso El llano en llamas El llano en llamas Y ya después Los dos fueron Agarrando como su camino Como les decía Iñárritu En... Con Birdman Y... Y Arriega Pues volvió A escribir literatura Y este año Se llevó el premio Alfaguara ¿No? Así es Entonces digamos Ya cada quien Volvió A retomar su camino Y ya están Triunfanda Creo que los dos Aprendieron Nunca lo van a decir Pero aprendieron El respeto Que se debieron Haber tenido Desde el principio A la profesión De lo que cada quien Hacía Porque Iñárritu Inmediatamente Después del Bueno no inmediatamente Porque se tardó Como seis años En volver a filmar Después de Beautiful Este Entendió el valor De un buen guionista Totalmente Y Arriega Que obviamente El camino a seguir Era de Güey Yo no quiero Que se involucre Un director Porque yo soy El máximo autor Entonces que me queda A dirigir Y fracasó Y tuvo que regresar A la literatura Se dio cuenta Que la profesión De director Tiene sus cosas Totalmente Ambos entendieron Que y de hecho Pues ya Iñárritu No No guioniza Sus películas O sea Sí de hecho Él Participa En todos los guionistas O sea participa Pero no Él sabe que no Se puede aventar Una estructura Una historia Totalmente Totalmente de acuerdo Pero bueno Damas y caballeros Así acaba nuestra historia Del cine del día de hoy No sin antes Hacerles la siguiente pregunta Queridos escuchas Una película ¿Es del guionista Del director O de ambos? ¿Usted qué opina? Yo creo que El cine Es un arte aparte Porque es justamente Provecho Gracias Siempre me pasa Necesito Melox ya Melox patrocínanos Este El cine se cuece aparte De la mayoría De las artes Porque como dices Es un tema colaborativo En el que Las El ideal De la producción Es que La película Es tanto del director Como del güey Como de los gafers Como De los adés Como de los actores Como de los De los O sea Es 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 un arte colectivo ¿No? Y esta Y esta Discusión De quién es el verdadero autor De una pieza artística En todas las disciplinas Viene desde siglos atrás Cuando No sé O sea Los papas Le encargaban A los pintores renacentistas Que se aventaran obras Pues en ese momento Los papas O los grandes mecenas Se autodenominaban Los autores Y dueños De esas obras Porque ellos eran Los que les decían A ver Hazme un retrato De De tal persona Y era como de Fue mi idea Que pintaras eso A pesar de que La ejecución Exactamente A pesar de la ejecución Y sigue pasando En la música Pasa lo mismo O sea El autor De la canción O sea Está el que la escribe Está el que la compone Y está el que la masteriza Porque también es colectivo Y para que no haya Pedos de De egos Dividen las tres categorías Dicen Ok Vamos a dar un premio Entonces a la masterización Vamos a dar un premio A la letra Y un premio A la música Porque si no Todo el mundo Se va a agarrar a putazos Yo creo Mira Es un tema Que a mí Me cuesta trabajo Porque Yo he dedicado Toda mi vida Adulta A revalorar El traba Aparte A revalorar El trabajo De los guionistas A través del porno Aparte Este Y yo he llegado A la conclusión Que es muy personal Que Son obras Son obras Diferentes Yo creo Que deberíamos En este momento De reafirmar O de revalorizar El guion Como El guion O sea El escrito Como una obra de arte Una obra literaria Por sí sola Y la película Me parece que es otra Entonces A mí me parece Que el guionista Si es un autor Del guion Es el autor máximo De ese guion Pero El autor De la película A mí sí me parece Que es El director A pesar de que sea Un trabajo colaborativo Siempre ese trabajo Colaborativo Está enfocado En Llevar a cabo Y hasta mejorar La visión De una persona Que en este caso Es el director Claro Pasa como Con la música Ay Melox Pasa como Con la música clásica Que van a hacer Un concierto Y el titular Es el director Pero te dicen El director Va a interpretar La obra de Chopin O de Beethoven O sea Ambos tienen el crédito Y quién sabe Si eso pasa En un futuro Cuando todos nos muramos Y las artes evolucionen Como le pasó al teatro Porque Creo que el guion A pesar de que Jean-Claude Carrier Un guionista De Luis Buñuel Que tiene un libro Muy bueno Que se lo recomiendo De guion Decía que El trabajo del guionista Era Pues era muy sobajado Porque el guion Era un arte efímero Porque O sea Tú haces una pieza De arte Que te cuesta Muchísimo tiempo Hacer Que es el guion Y dura realmente Muy poco de vida Porque lo leen Lo ejecutan Y lo tiran A la verga Creo que Justamente El guion Debería de ser Revalorizado Como una obra literaria Ahorita ya lo hacen Ya venden Algunos guiones De películas Pero debería De ser considerado Como una obra literaria En sí Y quién sabe En 20 50 años Reinterpreten tus obras Como lo hacen Con el teatro Porque obviamente Shakespeare no No estaba pensando En escribir un libro Sino Él pensó en obras Él pensaba en teatro Él no decía Mis puestas en escena Van a ser Va a marcar La literatura moderna Estaban combinados ¿No? Entonces yo siento que Pues deberían De estar separados Uno de otro Como dices Uno de otro O sea Sí Yo también creo eso Creo que también Lo complicado Del guion Es que Lo que decía Galo Le dio justo al clavo Y que era Como esta onda De Que el guion Es un arte Muy efímero Y aparte También es un arte Que es especializado O sea Es muy difícil Que una persona Que no tiene conocimientos De guion Se ponga a leer un guion Como lo haría Con una novela Porque el guion Sí te exige Ciertos Este Conocimientos técnicos Para poder entenderlo Pero creo que Aunque sea una obra Para muy pocas personas No deja de que De ser una obra Entonces este Sí creo que más bien En vez de estarnos Peleando sobre Quién es el autor De una película Deberíamos estarnos Peleando porque El guion Fuera reconocido Como lo que es Que es una obra literaria Y es una obra literaria Mayor Estoy totalmente de acuerdo Así como Estoy de acuerdo Que deberíamos De tener un patrocinador Anti ¿Cómo le llamas Acidez estomacal? No me da acidez Solo Reflujo Tu piña colada Me hace Probablemente es mi intolerancia A la lactosa Lo que me hace estar eructando aquí Una disculpa a todos Por adelantado ¿No? Pero sí El guion es Algo muy bonito Porque tienes que pensar en verbos Y además de pensar en verbos Porque es bien fácil Escribir en prosa Porque hemos leído prosa Toda la vida Y el guion Se tiene que escribir En presente Como si estuviera pasando Ahorita Es una O sea Las mañas De la supuesta escritura Que te enseñan En la escuela Es muy difícil Quitártelas A la hora de escribir Un guion Y creo que es algo Muy bonito Hay películas De las que yo he leído El guion Que el guion Es mejor que la película Sí Y viceversa Hay guiones Que de repente Traen cero instrucciones Porque hay guionistas Que solo se avientan Los diálogos Y sitúan la escena Y ahí sí es Pues a ver Hazle como quieras No se le entiende Ni verga Al guion Pero pues No sé Es como que fue Primero el huevo La gallina El guion El guion Pero bueno Este Yo nada más Para cerrar el tema Yo no estoy de acuerdo Con el gran maestro Lo respeto muchísimo Guillermo Arrega Con no llamarse a sí mismo Guionista Porque yo sí creo Que un guionista Es un escritor Como ya les decía Pero también es un escritor Para cine Y creo que decir Que guionista Demerita La autoría de una obra Es A pesar de que viene Desde las mejores intenciones Creo que hace Lo que terminan haciendo Todos los demás Que es Llamándole al guionista Como un Como un empleado O como un Como un obrero más Como un obrero más Como un oficio Pues bueno Con eso concluyo Mi participación En este En este hermoso podcast Galo Estuvo muy intenso Muy técnico Muy Filosófico Filosófico No hubo tantos chistes Pero se disfrutó mucho El chismecito Espero que les haya gustado Muchísimo la historia A mí me gustó En lo personal Gracias Alberto Por contarme Esta bonita historia Que desconocía Este chismecito Del cine mexicano Y pues nada Invitar a toda la gente Que nos ve Que se suscriba al canal Que activen la campanita Y que se meta al grupo De historias del cine Muchísimas gracias A todas Todos Y todos Los que nos escucharon Nos vemos La próxima semana Con una historia Frutifantástica Espectacular Espectum patronum Espectacular No sé Mi sentido Arácnido Me dice que va a estar Muy buena esta historia Sí Puede ser No lo sé Deja voy por el ride Nos vemos la próxima Suscríbanse al canal Compartan el podcast Métanse al grupo Y bye